¡Buenale Mariachi Juvenil de Colombia! 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 Bueno, ¿Quién no va a bailar a la tumpaillera? ¡Fatú, rapa! ¡Fatú, rapá! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Fatú partnership! We're talking No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo soy basura, soy la comida que lleve el aire Ay, cuánta malcura, me siento a la tuya y me Cuando yo era niña, cuando se alaba pa' bautizar Soy como el árbol, yo estoy volando, me voy a volar Por un desierto, por un desierto Buscando ríete, encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Si me llaman, vas a dar una cosa para ella Pero si hay una canción de estas bonitas, ¿qué canción te gustaría escuchar? Una canción que tengas en mente, tenemos Caray, me gustas mucho, ándale Mujeres divinas Creo que no está en el repertorio Te voy a repetir, Caray, tenemos Caray, ándale, me gustas mucho, Mujeres divinas Mis de Selena Quintanilla No, algo de Vicente Fernández Acá entrenó, la diferencia, el rey, la ley del monte, Mujeres divinas Acá entrenó, Mátalas, Mujeres divinas, la ley del monte, la diferencia, el rey, el ausente Uno ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Se me olvidó Mátalas Mátalas, claro, que sí, bueno, para que la bailes, sí señor Suéltala bien bonito Y esto dice No hay golpe más mortal para los hombres El tanto el desprecio de su ser Amigo, voy a darte un buen consejo Si ya no me lo tardes, yo su placer Consigo en la misión, así es que quiero ir Con tu espantilada, si prefieres Tu mal no eres asesino de mujeres Adiós, adiós, ángelos Cuando un beso veo si te ternura Me asfixia las compensas y resuras Contagina de todas tus labores Con animadas, con flores, con canciones No eres fallas, que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Es una franquita para arriba Sorprenden las columnas de la edad Ser un pie especial en que ver flores No importa ser tan peor de la sincrona Perdudo en esos santos sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigo una pistola, si es que quieres Con tu espantilada, si prefieres Y vuélvete a sentir tu espantilada, si es que quieres No eres adiós, 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 adiós Mátelas, con una sola cosa y de ternura Asfixialas, un beso sin dulzura Tanta que las rodas crucen las piedras Para que no te vas No es convención en tu lenguaje Que no hay un autobus de motocón Que pueda resistirte a tu marido Que el aplauso para ella que se escuche hoy Un momento de las palabras A ver que tienes que decir a toda tu familia en esta noche Muchísimas gracias Las amo con toda mi alma Con todo mi corazón Me siento muy orgullosa Demasiadísimo En serio que Para mi fue El regalo más grande que Dios Me ha dado Más que la plata Para mi Ustedes son mi tesoro más grande El regalo que Dios me ha dado Mis cinco bendiciones Las cinco bendiciones Le agradezco a Dios Y amo a Dios por ellas Gracias a ti Gracias por este evento Tan maravilloso que Se me dieron en el día de hoy Yo sé que es Muy, muy grande Este regalo tan maravilloso y especial Y admiro Cada día una a una En serio En serio que las admiro Cada día más Y yo sé que Ustedes van a llegar a algún propósito Con la ayuda de Dios Porque sin Él no hacemos nada Muy bien Bueno, seguimos las naciones Vamos con este homenaje De parte del mariachi Con muchísimo cariño Eso Y tú la sabes una cosa Vamos con esto bien especial Que dice así Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Dime el sonrino rosa Y quizá con una rosa Te lo pongo a todo Sí Sabes una cosa No sé si Lee el sonrino rosa De repente Mi corazón Se peux usar Sabes una cosa Dime el sonrino rosa Y en serio En una rosa La vida No encuentro la vida ¿Sabes? ¿Sabes sobre tu emoción? ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Si señor... ¡Calma, palmas, palma! ¡Calma, palma! ¡Quanta! Voy a ir mirando dancers joven Vamos todos diciendo ¡Ay! ¡Graciela, Graciela, Graciela, Graciela! ¡Graciela, Graciela! ¡Graciela, Graciela! ¡Graciela, Graciela! ¡Graciela, Graciela, Graciela! ¡Graciela, Graciela! ¡Graciela, Graciela! ¡Graciela, Graciela! ¡Graciela, Graciela! ¡Graciela, Graciela! Quiero baile de lado Quiero baile bajo Quiero baile cujao 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 Quiero baile del cielo Quiero baile de lado Quiero baile bajao Quiero baile cujao 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 En mis días y minutos yo me duelo de desb Sleeper En mis sueños que encuentoco te diré Hey HEY UY En mis días y minutos yo me duelo de despertar En mis sueños que encuentестиorte te diré Hey HEY UUY ¿Cómo dicen los? ¡Fuerte! ¡Chelita! ¡Fuerte! ¡Chelita! ¡Un aplauso! Gracias, me gusta, estamos por el amor de un bonito maravilloso. ¡Sí, señor! ¡El aplauso bien fuerte para ella, sí, señor! Bueno, quiero hacerles llegar también desde el hermoso de Dalle y una última discografía de parte de nosotros con cariño para ti. Y bueno, una canción más que quieras escuchar allá por allí tenemos El Soltero Feliz, tenemos Me Muero también de Natalia Jiménez, Nunca es Suficiente, Natalia Lafourcade. Tenemos un mix de Darío Gómez también, si te gusta la música de Darío Gómez, algo... ¿Sí? Ah, bueno, listo, bueno. Recordadores que nos pueden seguir en redes sociales arroba marianchijuvenildecolombia en Instagram también nos pueden encontrar en Facebook, así que por favor nos pueden seguir allí y dejar un buen comentario y recomendarnos a toda la familia. ¿Listo? ¡Continuamos con esto! Dice Darío Gómez ¡Con las bombitas! ¡Pa! 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 ¡Pa A mi lado siento una corazonada, y me parece que no me quiere Esto es por mí, acuérdate que un corazón se está muriendo Venimos lleno de la soledad Que no te olvida por más que tenga razón de aborrecerte Te amo, ya sé por qué te sabo dar Te quiero tanto y me da una corazonada Resintiendo que ya no vas a volver Te quiero tanto y me da una corazonada Hey, 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 hey Me parece que no Por mi decisión, pero no es tu actividad No sé que ya tienes otro amor fuera de mi Me siento como un porciakas solo el revelador Dile que sé, cuando hay unos Que con tringomillas le estás dando el corazón Porque ya me vayas cuando quiero hablar Si tú no eres muda, porque te traje Y porque no esquivas cuando te quiero besar Más allá de tu vida es porque te traje Yo quiero ser en tu vida ese amor en tringomillas Y ayer hizo mucha falta Siempre quise ser el único de ti Como el héroe tan solo del amor Siempre quise ser el único de ti Pero el héroe tan solo del amor Cuando te me rendí Siempre un dolor Sin ti a mi lado no creí que pudiera sobrevivir Pero vi las noches que pasé cantando Por favor, por favor, vi tu error Y me sobrevojas porque así te apreté a mí No fuiste a mí Pero la vuelta que me muera es bienvenida una vez Pues que ya me abres de mi vida Crees que soy un arcoíris Que fácil desaparecer Te equivocas Te equivocas Y me equivocas Y me olvidé Y me olvidé Vuelvo a mí Sabiendo amarga Y a mi suerte cambio Y a mi suerte cambio Y el descontario para siempre me olvidé Y a otro amor Salvo a mi vida de esta pena que me haré Y viviré Con tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Y en mi anhelo de vivir, tengo mucho que esperar Lo que se hace Pero haces cuenta sin ti sobreviviré Solo haces falta Sin ti sobreviviré